Costa Rica es un paraíso de la piratería, se encuentra entre las 25 naciones del mundo que deben ser vigiladas. La lista negra la dio a conocer la Oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos, donde aseguran que por mes en nuestro país se descargan más de medio billón de películas ilegales, una situación bastante alarmante. Romelli, el distribuidor principal de cinema de Centroamérica, necesitaba tomar alguna acción. Pero, ¿cómo podemos combatir torrentes? Bueno, no, no, no. No, 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 no. Romelli presenta Legal Torrents, un pro-digital action para la confianza de piracia. Hice una estrategia de Google AdWords, comprar los principales principales de los ingresos que los ingresos a los ingresos y los demás, y los jugadores se desviados con los movieos premios. Los echar los usuarios a LegalTorrents.net, una web de imitación de piratería de la tarjeta, Cuando los usuarios downloaded los torrentes, recibió un gran calidad de movie extracto. Interrupted por la pantalla con el mensaje de la atención de la violencia contra piracidad, con un ticket digital para disfrutar de ese movie gratis en cualquier teatro. La campaña rápidamente pone el problema en la conversación nacional. La distribuidora de películas inició una campaña para recompensar con entradas al cine. La campaña rápida está en todos los ojos, creando el momento perfecto para los costa-ricanos pensar en dos veces cuando se trata de elegir la manera correcta para disfrutar de la película. Aunque la batalla es larga y sigue,